El Partido Popular de Benidorm ha detectado una deficiencia grave en la documentación del presupuesto 2014 que se votará en el Pleno del próximo viernes, la ausencia de la RPT, Relación de Puestos de Trabajo. Si no se subsanara, como marca la ley, los presupuestos podrían ser impugnados. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, Antonio Pérez, señaló esta mañana que la omisión de este importante apartado en el documento que pretenden someter a votación el Gobierno Navarro Amor el próximo viernes es una deficiencia grave. Hoy nos hemos visto en la obligación de recordar por escrito a Agustín Navarro la obligatoriedad legal de aprobar la plantilla anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto. Por eso se ha dirigido por escrito al alcalde Agustín Navarro solicitando la subsanación del error y la convocatoria urgente de la preceptiva comisión informativa previa al Pleno. Si la ley exige la aprobación de la plantilla con ocasión del presupuesto y la plantilla no se incorpora a esa documentación, alguien podría impugnar el presupuesto, propiciaría la impugnación. Pero hay un asunto anterior y de malgravedad. La incorporación de esta documentación directamente al Pleno sin dictamen y eso no ha ocurrido porque no existía esa documentación, al menos en la comisión informativa, evidentemente si no existía el jueves cuando propocó Agustín Navarro no podía existir el lunes cuando se acercó en la comisión, también podría propiciar la impugnación. No estoy en ningún caso, es una pregunta que me hace usted, no estoy en ningún caso anunciando la impugnación. Cuando va a empezar el mes 9 del año nos traen el presupuesto del 2014, que es este año, por si ellos no han caído en la cuenta y encima lo hacen de esta forma. Bueno, pues con estos miembros nos toca a unos hacer la oposición, hacer la fiscalización y hacer el control de un mal gobierno, de un nefasto gobierno. Es que no saben trabajar porque no han trabajado.